Porque la vida no está hecha de deseos y si de actos, el que está acostumbrado a viajar sabe que siempre es necesario partir. Hola familia, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que la pasen muy bien, todos juntos estén donde estén. Les mando muchos besos y fuertes abrazos con todo mi amor. Que tomen mucho, un poquito ya sabe, se fui volteado. Que les quiero mucho y les extraño un montón. Pásenla muy bien en familia y brinden a mi salud. Me despido desde un reconcierto del mundo, deseándoles muchos éxitos para este 2017. Nos vemos. Chao, chao.